Llega la alegría, llega el sonido y la luz, llegan las sonrisas y el baile. Carnaval de invierno 2024 y lo vives por las pantallas de Sur TV con Juntos en el Carnaval. Ven y acompáñanos al show más entretenido. Sábado 6, domingo 7 de julio, llenaremos de magia este nuevo carnaval. Te esperamos en el escenario de Sur TV para disfrutar de la música y el baile. Una gran fiesta con artistas regionales y la participación de todos los rostros del Canal de los Magallánicos. Vive la previa desde las 4 de la tarde y a partir de las 5, toda la música y la alegría de este nuevo carnaval 2024. Y si estás en tu casa o en cualquier parte de nuestra región, país y el mundo, sigue nuestras transmisiones en vivo y en directo por todas nuestras señales. TV Red, canales 26 y 60. Claro, canal 43, aplicación de 13 Go en el www.surtv.cl, Radio Patagónica en el 1260 AM y el www.radiopatagónica.cl, EGM Channel, canal 62 en TV Red y para toda la isla grande de Chiloé, con el canal 2 de Quellón más su canal 175 para todo Chile por Zapping, junto con los canales de YouTube y Facebook de Sur TV y una red de IPTV que nos hacen la transmisión más completa de este carnaval. Juntos en el carnaval por las pantallas de Sur TV, el nuevo sonido e imagen de la Patagonia.